Buenas a todos, sean bienvenidos a Inverfacil y hoy les traigo un video super rápido acerca de un nuevo airdrop Así que bueno, ¿qué vamos a necesitar para este airdrop? Tener simplemente una cuenta en Binance Si ustedes no tienen cuenta, les voy a dejar en el primer comentario un link donde van a poder registrarse Y también acá les voy a dejar un video donde les explico paso a paso como registrarse y como utilizar el exchange Así que bueno, primero vamos a ver el documento de Binance, se los voy a dejar en la descripción también Donde ahí van a tener varios artículos para leer, los pueden traducir y de eso se va a tratar el cuestionario Pueden leerlo o si simplemente lo quieren hacer, yo les voy a dar las respuestas ahora Así que le damos click a quiz y acá nos va a llevar a un documento de Google donde vamos a tener que responder ¿Qué nos va a pedir? El ID de Binance de nuestra cuenta, vamos a tener que tener nuestra cuenta verificada con el KIC Donde sacamos nuestro ID de Binance, acá también les dejo otro documento donde les dice cómo obtener su ID de Binance Se van acá a donde está el tipito, le dan click y los va a llevar a esta página donde ahí van a tener su ID Ahí simplemente lo copian y lo pegan en el formulario Y bueno, acá pasamos a la parte de las preguntas, les voy a dejar las respuestas Cualquier cosa vayan pausando el video Leanlas, igual más o menos, no vayan ahí ciegamente porque puede ser que a veces las vayan cambiando de lugar Bueno, cuando tenemos todo, el último paso va a ser seguir a Ocean en Twitter Se van acá, copian el enlace y se van a Twitter Yo en este caso ya lo estoy siguiendo y listo Le dan a enviar y ya tienen el cuestionario listo para recibir sus aproximadamente 20 dólares en tokens Ocean Tengan en cuenta que este cuestionario, este airdrop que hace Binance Hay una cantidad limitada de tokens por lo que no se asegura que todos obtengan los tokens gratis Así que mientras más antes hagan el cuestionario, más chances van a tener de recibir esos tokens Esto fue todo, si te sirvió, suscríbete, déjame en los comentarios cualquier duda que tengas Seguidme en mis redes y nos vemos en el próximo video Buenas inversiones